Hoy en la Cápsula de Vida Sana le compartimos la importancia de estar bien hidratado. ¿Vean por qué? De acuerdo con expertos, el agua es esencial para nuestra salud. Nuestro cuerpo está compuesto aproximadamente en un 60% por agua. Y necesitamos de este líquido para muchas funciones vitales como regular la temperatura corporal, eliminar toxinas, lubricar las articulaciones y transportar nutrientes y oxígeno a nuestras células. Cuando nos deshidratamos, el nivel de agua en nuestro cuerpo disminuye, lo que dificulta la circulación de la sangre y afecta el suministro de nutrientes y oxígeno a nuestros órganos y músculos. Mantenernos bien hidratados trae consigo muchos beneficios como ayuda a mantener nuestros órganos y tejidos sanos, mejora la función cognitiva, favorece la digestión, el metabolismo y contribuye a la salud de nuestra piel y cabello. Por ello, las bebidas más hidratantes para el cuerpo humano son agua, refrescos naturales sin azúcar, té de hojas o bolsitas, sopas y frutas.